En principio nosotros no vamos a votar afirmativamente la rendición de cuentas. Hay un hecho gravísimo. Se votó el año pasado el aumento del tope de deuda, de endeudamiento del gobierno. No quiero citar de memoria las cifras, pero creo que se había votado 9.000 millones de unidades indexadas y llegaron a gastar 15.000 millones, una cosa que es un disparate, en pleno periodo electoral. O sea que se hizo un manejo electoral del endeudamiento público que nos cuesta endeudamiento hasta el 2047, ya que estamos endeudando hasta a nuestros nietos. Y si uno dice, bueno, nos endeudamos, pero ese endeudamiento quedó en mejores salarios, en mejores jubilaciones, quedó en mejores edificios educativos, quedó en más producción, en fábrica, generamos puestos de empleo, construimos como estamos proponiendo nosotros 6.000, 8.000 viviendas por año, hasta bienvenido sea el endeudamiento. Pero cuando empezamos a revisar, las jubilaciones son malas, los salarios son malos, las escuelas se caen a pedazos, los maestros tienen salario en miseria. Y si uno escarba un poquito más, ve que todo ese endeudamiento quedó en el sistema financiero. Y si uno sigue revisando, a mí me tocó revisar un poco el tema del deporte, la dirección de deporte tenía una partida para educación secundaria, casi no la ejecutó. Para educación primaria ejecutó un 40%. Entonces después cuando dicen educación, 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 y uno empieza a revisar los números fríos de la rendición de cuentas, ve que todo lamentablemente es un verso.